También de esta referencia de este programa lo gana el llamado incidente de Roswell, ocurrido el 2 de julio de 1947, cercano a la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Allí, presuntamente, se precipitaron a tierra algunos platillos voladores. Este incidente de Roswell y la posterior localización de una criatura que habría venido de otras galaxias y su posterior autopsia es el tema central de este programa. Un programa que tiene expectativa, pero que tiene también, además, muchísimos documentos no vistos aún en la televisión argentina, que sólo tiene una misión, tratar de enriquecer y brindar la mayor cantidad de información posible sobre este controvertido tema. Uno de los grandes enigmas del siglo XX. Los títulos, por favor. Los títulos, por favor. Los títulos, por favor. Este es nuestro planeta, nuestro lugar, nuestro mundo. Nacimos en él y aquí luchamos, sufrimos, amamos, hasta el final de nuestros días. Toda la existencia, al menos aquella de la que tenemos conciencia, se desarrolla aquí, en este planeta, en nuestro mundo. Más allá, el cielo, el infinito, el dilatado vacío que cada noche se engalana con millones de luces, de estrellas. Es entonces, cuando nuestro mundo más se asemeja a una isla perdida en el más ilimitado de los espacios. No es extraño que el hombre se haya sentido solo, único habitante del universo y en su mente se fraguara la idea de que, del otro lado de las nubes, no existe más que el silencio de un helado de espacio sin ninguna presencia de vida. Nadie puede venir desde ese negro horizonte de estrellas porque nadie existe en el inmenso cosmos, excepto nosotros. A no ser que, pese a todo, no estemos solos, y otros seres vivientes en otros rincones del espacio, hayan encontrado las formas de llegar hasta nuestro mundo. Y eso es, al menos, lo que aparentemente parece revelar el incidente Roswell que hoy presentamos. Con una primera imagen que ya está muy difundida por todo el mundo y que es solamente un anticipo de un documento realmente valioso que esta noche vamos a presentar. Pero claro, hablamos del universo y hablamos del fenómeno OVNI. Sí, yo en apenas instante voy a charlar con dos protagonistas de hace un mes de un episodio aquí en la República Argentina, como han sido dos pilotos de aeronaves que sobrevolando Bariloche se encontraron con un testimonio que de muchas formas tiene una contundencia poco usual en el tema. Con ellos vamos a ir metiéndonos en esta cuestión. Pero claro, hay una pregunta que podríamos decir está flotando en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Uno cree en el fenómeno extraterrestre? ¿Cree en la vida en otros planetas? ¿Cree o no cree? Bueno, nosotros hoy queremos también sumar su opinión a este programa. Y por tal motivo, gracias a los servicios de Call Center, vamos a habilitar dos líneas. La primera de ellas es el 379-6481. Si usted cree en la vida extraterrestre debe llamar a ese teléfono. Recuerda el número. 379-6481. Y si usted no cree, su respuesta es no. Si no tiene los elementos suficientes como para tener una actitud, digamos, de credibilidad, debe llamar al otro teléfono. Al 379-6482. Para participar y aportar lo suyo desde el interior del país, obviamente con el prefijo 01. Este teléfono estará acompañándonos a lo largo de todo el programa. Y lentamente vamos a ir viendo cómo va reaccionando nuestra audiencia en este ejercicio de conocimiento de este controvertido tema. Jorge Polanco y Juan Domingo Gaitán me están esperando en el living. Pero ya les vamos a presentar a ustedes, de alguna forma, el enigma de los OVNI y esta referencia histórica que hacemos. Son incalculables los testimonios que aseguran haber visto, fotografiado, filmado, vehículos de tecnología y origen desconocido que cruzan nuestros cielos y aterrizan en nuestros campos. Están fuera de toda lógica y la ciencia oficial no admite su presencia. Por eso se los denomina con el impreciso apelativo de objetos voladores no identificados. Sin embargo, aquí tenemos imágenes obtenidas en Bélgica en abril de 1972. Recortadas en el cielo, parecían simplemente unos puntos de luz de origen y función desconocidas. Parecen el desprendimiento de algún tipo de energía. No puede hablarse de un objeto, ya que tan solo lo que apreciamos es luz. Este otro objeto fue filmado en San Pablo, Brasil, el 28 de mayo de 1986. El camarógrafo pudo filmar durante varios minutos las evoluciones del objeto. Era como una bola de fuego. No emitía luz, sino una especie de energía a su alrededor que cambiaba del color amarillo al rojo. La luna se situaba a la derecha y al acercarla con el zoom, puede apreciarse su tono blanco sin destellos aparentes. El objeto era otra cosa. El camarógrafo efectuó varios desenfoques para apreciar la exacta distancia en que se encontraba. En un momento se alejó y dejó de brillar hasta que desapareció del cielo. Este extraño objeto fue filmado en los Estados Unidos desde la ventanilla de un avión. Todos los científicos e investigadores aceptan la existencia de los ovnis, ya que no siempre se suele identificar a todos los objetos que surjan en el cielo. La polémica surge cuando se intenta interpretar los fenómenos. Para los escépticos, los ovnis son producidos por histerias de masas o nervios de guerra, fantasías de personas que buscan publicidad, personalidades psicopatológicas e interpretaciones erróneas de objetos conocidos y explicables racionalmente. Para otros, los ovnis no son de nuestro planeta, surgiendo desde allí las más increíbles teorías. A pesar de todas las discrepancias y polémicas, los objetos voladores no identificados están ahí, adoptando las más diversas formas imaginables, aunque predomina en la cilíndrica, la esférica y sobre todo, esa forma circular y convexa que les ha proporcionado el inamovible nombre de platos voladores. En los primeros días de julio de 1947, un reportero del Louis Big Time de Kentucky obtenía esta fotografía, probablemente la primera publicada en un periódico. En ella se ve claramente el rastro luminoso de dos objetos de forma circular. Durante ese año y los siguientes, los platillos prodigaron sus apariciones. El FBI, la CIA e investigadores espaciales se abocaron a estudiar el fenómeno. Sus trabajos se desarrollaron entre 1947 y 1965, analizando un total de 10.147 observaciones. Tras 18 años de estudios, se emitieron un veredicto. No parece existir evidencia verífica y plenamente satisfactoria de que algún caso se encuentre fuera de la estructura de la ciencia y tecnología conocidas. La mayoría de las visiones, fotografías y filmaciones no corresponden a naves extraterrestres, sino a estrellas brillantes, globos, naves aéreas convencionales, misiles, rayos, reflejos del sol, bandadas de pájaros, señales aisladas de radares, juegos artificiales y llamaradas. Sin embargo, debieron admitir que 646 investigaciones no pudieron identificarse ni se obtuvieron respuestas satisfactorias sobre esos fenómenos. Además, muchos de los casos explicados aportaron bases suficientes para la incredulidad. La propia NASA se ha visto afectada por los OVNIs, pudiendo fotografiarlos en varias oportunidades. Numerosos astronautas, tanto norteamericanos como rusos, confirman haber tenido encuentros con objetos o luces no identificadas. Siguiendo científicos son reacios a admitir la presencia de OVNIs, la NASA, por si acaso, en la sonda Pioneer 10, fijó una placa de aluminio revejida por una capa de oro, donde se representaban un varón y una mujer proporcionalmente dibujados junto a la sonda y unas líneas con 14 pulsares, la frecuencia del átomo de hidrógeno y el sol con sus planetas, con indicación clara del punto de partida de la sonda, para que cualquier ser inteligente que pudiera interceptarla conociera su procedencia. Esta es, tal vez, la prueba más irrefutable de que no sólo personas fantasiosas, histerias masivas y personalidades psicopatológicas, creen en la posibilidad de que el universo esté habitado por otros seres inteligentes, además del hombre. Jorge Polanco, comandante de Boeing 727, y Juan Domingo Gaitán, piloto de Gendarmería Nacional. Buenas noches y bienvenidos. ¿Qué tal, Fran? Vivieron un episodio el 31 de julio, precisamente pasado, en las inmediaciones de la ciudad de Bariloche. Ha pasado un mes. ¿Cómo ha crecido el recuerdo de lo que ustedes vivieron, Polanco? Bueno, no sólo ha crecido. Hoy yo recién estaba diciendo fuera de cámaras que tuvimos la oportunidad, recién hoy, a mediodía, de reunirnos quienes de alguna manera vivimos ese episodio para tratar de armonizar muchas de las cosas que nos tocó vivir. Obviamente, quizá no estábamos preparados de alguna manera para sobrellevar todo el avasallamiento que tuvimos un poco de la prensa, por su ansiedad de saber y conocer. Así que, producto de eso, no tuvimos oportunidad anterior de poder hacerlo. Bueno, hoy nos dimos cuenta de un clima bastante más distendido de que hicimos algunas conclusiones que son muy importantes para nosotros, después de haber marcado... ¿Podemos conocer dos o tres conclusiones a las cuales han arribado en este almuerzo, en estas coincidencias que han tenido, Gaitán? Bueno, sí, como no. Las coincidencias, básicamente, son ubicarnos en el tiempo y en el momento en que se desarrollaba la acción. Hicimos una graficación entre ambos y el comandante principal Cipuzac, también de Gendarmería, que iba en la aeronave. Sí, en su nave. Y parte de la tripulación de comandante Polanco. Y bueno, y fuimos explicando a medida que habían sucedido este fenómeno, ubicándonos gráficamente en cómo había sucedido. Y bueno, llegamos a las conclusiones de que efectivamente, tanto en tiempo como en espacio, los relatos eran plenamente coincidentes. E incluso coincidentes con personas que desde la Tierra vieron lo mismo que vivimos nosotros. Claro. Lo que hicimos fue, de alguna manera, sincronizar todo el operativo y acotar los tiempos y ubicarlos. Porque teníamos algo en común. No podíamos recordar las horas específicas. Pero sí recordábamos el episodio, paso a paso, cómo se fueron trasladando, o sea, cómo se fueron dando los hechos. En el caso específico mío, con el 727, a partir del momento que nosotros iniciamos, todo lo que llamamos la aproximación al aeropuerto Bariloche, donde a partir de ese momento empezamos a tener contacto con lo que nosotros llamamos una luz. Y que la evaluación que nosotros hacemos ahora es que en realidad yo estuve preocupado durante aproximadamente 4 minutos, que duró mi alejamiento, por la proximidad a la luz, cuando en realidad la luz no venía hacia nosotros. Estaba estacionaria en un punto y los que nos trasladábamos hacia allá éramos nosotros. Eran ustedes los que se acercaban. Es decir, ¿los que no los seguían? No. Ellos estaban estacionarios ahí. Nosotros, a través de ese trayecto inicial, llegado un momento en que tuvimos varias conversaciones con la Torre, requiriendo información, porque pensábamos precisamente que era el avión de Gendarmería, hasta que lo corroboramos y la Torre nos da afirmativamente que no, que se trataba de algún otro tránsito, como nosotros llamamos. Y ante la proximidad del mismo, nosotros empezamos a hacer un cambio de lo que llamamos de luces y recibimos como respuesta una atenuación de las luces de este objeto. Eso es lo que... Digamos, en términos automovilísticos le hicieron guiños para que bajara la salta. A nosotros nos molestaba la luz. Claro. Nos molestaba. Entonces, como respuesta, que empezamos a hacer el cambio de luces, bajó su intensidad como girando. Y ahí fue cuando empezamos recién a visualizar algo achatado. Pero no lo podíamos definir. En ese preciso momento, nosotros comenzamos a hacer un viraje para enfrentar la aproximación final a Bariloche. Está. En el momento en que nosotros empezamos a hacer eso, es cuando viene, digamos, la parte más cruda de todo esto, que es los tres minutos donde aproximadamente el OVNI nos acompaña, formándonos a nuestra derecha y acompañándonos en el descenso hacia el aeropuerto, hasta que corta la luz de Bariloche. Todo este episodio es visualizado perfectamente, como él lo narra desde el aeronáutico. Bueno, nosotros no alcanzamos a distinguir otra luz que no sea el de Aerolíneas en ese momento, porque nosotros estábamos en aproximación hacia Bariloche. Si bien ya teníamos conocimiento a través de la misma radio que él estaba en contacto con Bariloche, nosotros manteníamos también la misma frecuencia, entonces conocíamos perfectamente qué es lo que estaba sucediendo y tratábamos también de ver... Él escucha en un momento, porque nosotros, cuando el objeto se nos forma al lado, le pedimos a la torre que nos diga qué es este tránsito que tenemos al lado. Y bueno, Bariloche duda un instante y nos responde que él está visualizando una luz, pero no nos puede decir qué es lo que ve, porque lo tiene precisamente de frente. Hasta ese momento ellos están viendo desde lejos las luces de mi avión, pero no están viendo todavía el objeto que va formando a mi al lado. Una última pregunta, a ver si me fue el tiempo. ¿No hay dudas de que esta luz, digamos, por la frecuencia que ustedes leen, los cielos y el acostumbramiento visual que tienen al paisaje, no hay dudas de que esta luz para ustedes es, digamos, la primera vez que aparece? ¿No hay posibilidad de confundirlo con otro, con nada, con un avión, nada? No, a mí no me caen dudas. Bueno, yo no me puedo confundir, porque yo vi un objeto definido, forma, tamaño, se trasladaba en el espacio, así que... Bueno, Polanco y Gaitán dan el testimonio aquí, pero están requeridos en distintos lugares del mundo para que puedan viajar y entregar un testimonio similar al que hoy en una apretada síntesis, y les agradezco también, han entregado para nosotros en este primer tramo de nuestro programa. Muchas gracias por haber venido. Los invito a continuar la visualización de este programa. Gracias, ¿eh? Ya volvemos. En julio de 1947, vecinos de Roswell, Nuevo México, vieron cómo un plato volador se estrelló contra el suelo. Tras la pausa, los testimonios. Bueno, quiero decirles que este centro de comunicaciones que hemos instalado para recibir su opinión está funcionando a pleno. Y la primera sorpresa llegó precisamente con esta primera tarjeta que dice que 1.532 personas ya se comunicaron con el 379-6481 para decir sí, es decir, para que creen en el fenómeno OVNI, en la vida interplanetaria, en la vida de los extraterrestres. Y solamente 131 llamados en el 379-6482 para decir que no creen. Estos son los dos teléfonos que Call Center ha dispuesto para esta noche para que podamos ir también recogiendo la opinión de nuestros televidentes. Nos vamos a ir metiendo ahora en el incidente Roswell. Les dije en el comienzo del programa que este tiempo del programa transita por dos carriles. Primero el incidente Roswell, inmediatamente después la autopsia que vamos a presentar como un documento realmente espectacular. decía que el incidente de Roswell sucedió el miércoles 2 de julio de 1947. Que los Estados Unidos tuvo una primera actitud de reconocer las características fundamentales del incidente y que a posteriori dijo otra cosa. Esto obviamente le dio también al hecho un ingrediente muy particular. ¿Por qué en un momento sí y por qué después no? Vamos ahora a meternos nosotros en el repaso de distintos testimonios que nos llegan del exterior. Presten ustedes atención, son investigadores de distintos lugares del mundo, personas más que reconocidas y además testimonios directos de personas que tuvieron que ver con el incidente Roswell. Por ejemplo, oficiales de la Fuerza Aérea, por ejemplo, vecinos del lugar. Ya nos ponemos en el aire con este primer bloque de testimonios que realmente impacta. Ya, por favor. La Fuerza Aérea de Roswell La Fuerza Aérea de Roswell La Fuerza Aérea de Roswell no era un área ordinaria, no era un lugar pequeño en el norte de los países de New Mexico. En fact, it housed the 509th Bomb Group, which in 1947 was the only atomic bomb group in the world. The 509th were responsible for dropping the atomic bomb on Hiroshima and Nagasaki, which effectively ended the Second World War. The term flying saucers really started back in June, June the 24th, 1947. A civilian pilot by the name of Kenneth Arnold was flying over the Cascade Mountains when he observed a formation of strange objects. He later reported this to the newsman. The so-called UFO crash at Roswell took place just several weeks later when the newspapers were already full of flying saucers stories from around the world. It first came to public attention on the front cover of the Roswell Daily Record and a press release from the Roswell Army Airfield announced that the rumors of flying discs had now been confirmed when one had been found on a ranch in the Roswell region. I was told to put this press release out by Colonel William H. Blanchard, who was the base commander. He called me to his office and gave me the essential facts of the story that Major Marcel had gone out to a ranch and had picked up some materials and it was being flown to Fort Worth and it was a flying saucer. Within a day, the powers that be at the Roswell Army Airfield had said, no, sorry, we made a big mistake. It was only a weather balloon. Yeah, it wasn't a weather balloon. No, but I don't know, I don't know why, you know, they don't tell what it was, you know, but it's a secret they've kept well. It wasn't until almost 20 years later that nuclear physicist Stanton Friedman, quite by chance, whilst doing a television show in the United States, was told, why don't you speak to retired Major Jesse Marcel? He's told us that he had something to do with a crash-flying saucer story at Roswell. So Stanton Friedman found Major Marcel, who was there at the time, and he went on to say that he was the base intelligence officer at Roswell Army Airfield back in 1947. He told me not to say anything. He says, I'll handle it from now on. And that's exactly what he did. When he came out, he said, he told the press that was there, he said, that was nothing but a weather balloon, crashed weather balloon. So what it could have been, I wouldn't know. I still don't know. It was definitely not a weather balloon. The debris was found on the ranch by Mac Brazel. Mac Brazel, he was sitting at his table and it was a thunderstorm outside. And, well, he said in the beginning of his story that he heard an extra blast at the time. And he went out there the day after and he found this debris spread all over the place. Mac took it to the local sheriff in the town. The sheriff contacted the Roswell Army Air Force. It was those that sent Major Jesse Marcel to Mac Brazel's ranch to have a look for himself. They kept him down there nearly a week. May was very definitive in his comments that the material was not of this earth. Plus the fact that he did not feel that at that time we had the technology to create any material similar to it. Hasta aquí los primeros testimonios de este encuentro y estos testimonios realmente directos. Aclaramos que esta localización de estos elementos fue precisamente cercano a la base Roswell en la ciudad de Corona. Todavía la criatura no aparece. Será en el próximo capítulo. El señor Alberto Oliva es periodístico, responsable de la editorial Atlántida en los Estados Unidos y hoy nos acompaña. ¿Cómo estás Alberto? Un gusto. Buenas noches, Fernando. Y el señor Juan Carlos Porras es el director de la revista Conozca Más, que ha puesto también en todos los kioscos de Buenos Aires este material de la autopsia del extraterrestre y les ha ido muy bien, entonces así que próximamente van a estar con más números en la calle. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa con un medio cuando tiene un material de estas características? ¿Cuál es la responsabilidad que ustedes se plantearon en saber si ponían en circulación, como nosotros mismos que nos lo hemos preguntado, ¿no? Poner en el aire este programa, Porras. Bueno, tomamos algunas precauciones, es decir, bueno, primero investigamos el caso que Alberto se ocupó de investigarlo en Estados Unidos y después lo que hicimos fue darle un tratamiento desde la polémica. Es decir, consideramos que era un documento periodístico que debía trascender, pero al cual había que tratarlo con absoluta seriedad. Por eso en el video que estamos dando nosotros contamos la historia, pero también contamos todos los detalles que fueron surgiendo entre la gente que lo iba viendo, entre los médicos forenses, periodistas, científicos, y apuntamos justamente a dar un detalle de cuáles son los puntos débiles de esta afirmación. Alberto, has estado charlando con alguien recién mencionado en el relato del investigador, el señor... Stanton Friedman. Stanton Friedman. Un Mr. UFO o el señor OVNI, ¿verdad? Es un hombre muy curioso, un hombre que es físico nuclear, con gran experiencia científica. Trabajó para la Rand Corporation, para IBM, para las grandes empresas, para Ross, para la McDonnell Douglas, y después se dedicó a investigar UFOs. Hace 20 años que los está investigando. Es un hombre de un perfil muy serio y muy reconocido en todo el mundo. Y él opina que el caso Roswell es un caso verdadero. Me dio algunas pautas para viajar a Washington, viajé a Washington, y encontré un documento increíble. En total hay 107 testigos del caso Roswell. ¿Directos o indirectos? Sí. Y no todos... Este hombre encontró la lista casi completa de los testigos. Lamentablemente han pasado casi 50 años del incidente, como vos sabés. Sí. Y entonces no hay, digamos, testimonios directos, salvo el de una persona que está todavía viva, que es Gerald Anderson, que en ese momento cuando vio a los extraterrestres tenía 6 años. Ajá. Y bueno, esta es la persona que voy a viajar la semana que viene a entrevistar a Estados Unidos para el próximo número de la revista Conozca Más en un anticipo exclusivo que vamos a hacer del tema. Es el único hombre que realmente vio a los marcianos que todavía está vivo. Que todavía está vivo. Y hay un detalle. Anderson, que repetidas veces con toda esta historia, fue sometido a... Exámenes de todo tipo. Exámenes de todo tipo y fue sometido también a hipnosis. Y en ese... Mediante este método volvió a repetir la historia exactamente tal cual la había contado. Es decir, nadie pudo descubrir alguna contradicción con la historia inicial. Está bien. Con el teniente también de la Fuerza Aérea ha sido sometido a exámenes de hipnosis. Y exámenes poligráficos. Y exámenes poligráficos. Porque precisamente estos elementos que encuentran en Corona tenían algunas inscripciones, algunos signos desconocidos, obviamente, para todos nosotros. ¿Qué cosas más importantes dijo Friedman con relación al incidente Roswell, propiamente dicho? ¿Cuál es la teoría por la cual este investigador siente que los Estados Unidos realmente no quieren, digamos, blanquear una situación como este tipo cuando aparentemente el tema los desborda? Bueno, hay varias cosas que los 107 testigos son constantes en los 107, en casi todos. Sí. Y es que había, encontraron un papel metálico como el que encontramos en los cigarrillos, en las cajas de cigarrillos, que trataron de quemar y no lo pudieron quemar. Lo trataron de doblar, lo golpearon con piedras y no se, ni siquiera tenía marcas, dejaba marcas las piedras sobre el papel. Este, era un material que ellos lo tomaban en la mano y lo apretaban, y tan pronto lo largaban, volvía a tomar la forma original. Un material obviamente desconocido en esta galaxia. Este, y esa constante está en todos los testimonios. A mí me llamó la atención. Claro. Alberto, a los rastros estos encontrados en Corona, les han perdido precisamente los rastros. Hoy por hoy, no sabe Friedman dónde está. No, nadie sabe dónde está. Se supone que está en algún lado, en alguna instalación militar, bajo estricta seguridad. Volviendo al tema de tu previa pregunta, Friedman opina que esto acá es lo que él llama un Watergate cósmico. Hay un gran encubrimiento de parte de las autoridades americanas. Y como vos sabés, se produjo un hecho bastante interesante con el caso, porque el caso surge en una mañana, y entre las 12 del mediodía, en que se empieza a aparecer, hasta las 6 de la tarde, sale la historia verdadera del caso, de que había caído un disco volador, como lo confirma todo el mundo. Entonces, los diarios de la tarde recogen la versión verdadera. Claro. Los diarios de que salían los vespertinos. La primera versión. La primera versión. Pero, por ejemplo, diarios importantes, como el Washington Post o el New York Times, que investigaron totalmente el tema, salen con la versión corregida, que es la que la Fuerza Aérea da después. Claro. Desdiciendo de que esto era un caso extraterrestre, así que era finalmente un globo meteorológico. Un globo de investigaciones meteorológicas. Exactamente. Y después también dan otra tercera explicación. Bueno, esta surge justamente el año pasado. Claro. En el 94, que es la última versión, que no era un globo meteorológico. En San Luis se trataba de un ensayo que estaban haciendo con un aparato para espiar experiencias nucleares que estaban llevando a cabo los soviéticos. Ese proyecto se llamaba el proyecto MOBUL. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Sí, tenemos más que testimonios importantes para el próximo tramo de nuestro programa. Más allá de los conocidos recién, vendrá un sargento, vendrá un mayor, vendrá un teniente primero de la base Roswell, vendrá un periodista local, un poco a propósito de lo que decía recién Alberto, estará un empleado de la morgue de Roswell y estará precisamente, es tanto el Friedman, Mr. Ufo, para dar su testimonio. Será tras la pausa. Vamos a seguir con ellos aquí. Pese a la negativa de las autoridades militares, se encontraron elementos desconocidos de un material liviano y de gran resistencia y cuatro pequeños y extraños cuerpos. El call center que está trabajando para nosotros esta noche me dice que hasta este momento del programa, cuando han transcurrido 40 minutos, hay 3.914 llamados que han dicho que sí y 342 llamados que han dicho que no. Quiero recomendarle a nuestros televidentes que con el solo hecho de llamar ya queda registrada su opinión, porque como tenemos números distintos, no hay que charlar con nadie y tampoco decir que sí explícitamente. Es simplemente con el hecho de llamar y marcar o discar el número está uno contabilizado, digamos, en los llamados. Este bloque es más que importante, porque en este bloque, además de los testimonios que recién hemos sumado, vamos a sumar más testimonios, pero atención, ¿eh? que en este bloque está el testimonio del camarógrafo que realizó la supuesta filmación de la supuesta autopsia del supuesto extraterrestre. Tenemos que manejarnos con una prudencia muy grande en este tema. Sospecho que Friedman también lo hace, ¿no? Lo hace. En este caso. Bueno, a propósito de Friedman, ¿cuál ha sido la opinión que tiene Friedman de este productor inglés, Ray Santilli, que fue el hombre precisamente que descubrió casi accidentalmente esta película en un camarógrafo freelance en los Estados Unidos, Alberto? Te diría que tiene una opinión dividida. Por un lado cree que hizo un gran aporte al descubrir este documento y cree que es un documento polémico y que va a ayudar a desencubrir lo que yo te decía antes que era el Watergate cósmico. El Watergate cósmico. Sumamos aportes y testimonios. Ya, por favor. Él ha manejado este material. Y había tantas cosas de él. Él no podía collecterlo todo. Él pudiera ponerle algo en el back de su jeep o su truck. Él estaba tan emocionado por eso que en el camino de la base, él llamó a su casa. Y alocó su esposa y su hijo para mostrarles este material y le pusieron a la mesa en la mesa y le dijo que era un evento histórico. El objeto fue enviado a varios otros agentes de otras agencias para que otras tecnologías de inteligencia y los datos de inteligencia y algunos de los materiales y información fue enviado aquí a Nueva México como Los Alamos Labs, San Dia. Others fue enviado a varios sectores dentro de la Técnología División. Algunos fueron enviados a varios cryptografías. No de los materiales que grabamos novedo nada. Lovedo. 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 No fue flexible. Lovedo. Lovedo. ¿Qué querías decir, Marazzi? Que refluto absolutamente la posición del doctor y me parece perfecta. Pero siempre nos guiamos con los parámetros terrestres y humanos. Si yo a un chico de seis años le muestro los peces, variedades de peces habitantes del mar y después le traigo un pulpo, va a decir, este bicho no es habitante del mar. ¿No? Y esto es algo así. Nosotros tomamos en cuenta los parámetros humanos y terrestres. Lo mismo ocurre cuando se habla de la posible velocidad de viajes entre planetas, o de la velocidad de la luz, o lo que sea. Y hacemos cuenta lo que tardan nuestras naves obsoletas para viajar. Y no pensamos que pueda haber otra tecnología. Eso quería aclarar. ¿Qué cosas le ha aportado este tramo, doctor? La apertura de la bóveda cráneana, repito, por momentos tiene algo de técnica, por momentos es una técnica suyenne, es una técnica propia del operador. A mí no me convence. Como metodología de autopsia. Sí. Ahora, ellos aparentemente dentro de esa bóveda cráneana extraen algo como una estructura que parecería ser un cerebro. Que no lo podemos tampoco afirmar, porque no cabe ninguna duda que está totalmente fuera de foco la afirmación. Y es lo que... Yo creo que tratan muy mal a los órganos. Lo tratan muy mal, porque repito, si estamos ante un ET, en el supuesto que fue un ET, que es una pieza única... Sí. Obviamente hay que tomar todos los recaudos necesarios para no cometer gravísimos errores, romper estructuras anatómicas. Sí. Aparte no vi tampoco que tomaran muestras con jeringas de sangre o líquidos. Es de la forma en que se toman de la mente. Más muestras de piel. Vi en la autopsia cuando solamente toman una muestra de esa, digamos, herida, para que la audiencia entienda, de la pierna. Pero, ¿y qué más? Está. Claro, pongamos, en tal caso también sobre la mesa, el hecho de que puede haber habido otros momentos, digamos, no debidamente registrados. Pues... No lo sabemos ni usted, ni yo. Vale saber si esto también sucedió, ¿no? Claro, pero... Fernando, perdón, doctor, desde el punto de vista médico, ¿esa criatura es extraña? Sí, obviamente, es extraña, sin lugar a dudas. Bien, tengo que ir a la pausa. Y cuando volvamos, seguimos charlando sobre este tema y vamos a presentar otro testimonio más de otro hecho realmente increíble. Ya volvemos. Hasta aquí, las imágenes y los sucesos. Ahora, la polémica, las dudas, los análisis. ¿Es el hombre el único ser viviente que habita el cosmos? Usted dice para ilustración de los televidentes. Claro. Decir, doctor, sería interesante ver una autopsia real para que los televidentes puedan comparar cuáles son los distintos métodos. Hasta ahora, cuando iniciamos el último tramo de nuestro programa, 12.625 personas dijeron que sí, que creen en los extraterrestres. Y 1.361 que no. 90,27 contra 9,73 sobre casi 14.000 llamados. A mí hay algo que me llamó la atención. Esta criatura tiene seis dedos en los pies, seis dedos en las manos. Y una conformación, digamos, del largo de los brazos y demás. Esta descripción hecha por los testigos del encuentro de aquellas criaturas en la planicie de San Agustín no es coincidente. No es coincidente, no es coincidente. ¿Qué habían descrito aquellos testigos? Una cantidad mucho más delgada, con cuatro dedos en cada mano y en cada pie, prácticamente sin oído externo. Los labios simplemente una rayita, la nariz mucho menos prominente, los ojos mayores desplazados hacia los costados. Menos musculada en general. Acá vemos una criatura bastante más musculada que la que realmente está descripta. Está. Eso en general, bueno, hay coincidencias en que... Digamos en cuanto a la referencia de la literatura que se tiene sobre el episodio... ... ...